El presidente de Serbia ha declarado una victoria aplastante para su partido de derechas en las primeras elecciones nacionales acontecidas en Europa en medio de la pandemia. Aleksandar Bukic ha declarado que el partido progresista serbio ha ganado con más del 60% de los votos el domingo. Los resultados preliminares muestran que su partido saldrá prácticamente sin oposición. Su partido aliado, el socialista, quedará en segundo lugar recibiendo el 10% de los votos. La elección fue boicoteada por gran parte de la oposición, que considera las elecciones ilegítimas, apuntando al gobierno de mano dura del presidente Bukic.